¡Suscríbete al canal! A su pareja a brindar los datos, si bien recientemente la Suprema Corte de Justicia ratificó que debe presentar la información para cumplir con la ley, o mejor dicho que la ley en la que se basa la JUTEP para reclamarle esa información es constitucional. Vamos a estar profundizando en este y otros asuntos vinculados a la JUTEP y por eso recibimos a su Presidenta Gabriela Adilongo. Bienvenida, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Empecemos explicando el punto en el que estamos respecto a este caso, cómo es el procedimiento y qué es lo que pasa a partir de ahora. Bueno, a raíz de que la Suprema Corte de Justicia consideró que lo que estaba pidiendo la JUTEP es constitucional, la JUTEP en el directorio de jueves pasado, por unanimidad, consideró que debería cumplirse lo que dispone el artículo 16, que es notificarlo de que debe cumplir con la presentación de la declaración jurada completa. No es que no presentó la declaración jurada, sino que la presentó, pero incompleta. Y se le da un plazo de 15 días hábiles a partir del día siguiente de la notificación. Y vencido ese plazo, si no presenta la declaración jurada completa, ahí se le declararía omiso, se publica en la página de omiso de la JUTEP y se le notifica, en este caso al Parlamento, de que ya tiene esa calidad de omiso. Por lo tanto, se le debe retener el 50% de su salario. Hasta allí es donde llega legalmente la JUTEP. Esa ya no es una decisión de la JUTEP, sino que es una decisión del Parlamento. Exacto. Nos pasa en todos los casos de omisos, no en todos los casos, perdón, pero en casos de omisos que notificamos al organismo donde cumple funciones, el funcionario público, y el organismo no retiene. Entonces, por eso, en esta rendición de cuentas, estamos pidiendo un artículo por el cual poder aplicar una multa al organismo incumplidor. Porque la sanción al funcionario público ya está establecida por ley, pero si el organismo no cumple con esa sanción, dijimos, bueno, vamos a multar al organismo que no cumple. ¿Es lo más frecuente que no cumpla el organismo? No, no, no. Pero hay organismo que no cumple. Hay un segundo capítulo de posibles sanciones a Sartori, y si culminado el periodo para el que fue electo no presentó la declaración jurada, tal cual está establecido por ley, quedaría imposibilitado de detentar cargos públicos. Sí, de cumplir una función pública. Por lo que entiendo, según cómo es el timing, digamos, de esto, él podría, por ejemplo, llegar a ser candidato. Ahora, el 15 de febrero del 2025, cuando le toque asumir, supongamos, si es electo senador, ¿ahí es que entraría a regir la sanción? En realidad, la declaración jurada, la obligación de presentar la declaración jurada es, todos los funcionarios que están obligados son cuando ingresan, cada dos años, al cese, y si son candidatos también, cuando son candidatos, tienen que presentar declaración jurada. Nos pasa a muchos, que ustedes lo habrán visto omisos, que, por ejemplo, cesan en su función y se presentan como candidatos. Presentaron la declaración jurada como en el cese, y a los dos meses están presentándose como candidatos, y entienden que no, si ya la presenté hace dos meses, y sí, la presentó hace dos meses, pero la ley obliga a que cuando se presenta como candidato, aunque haya pasado dos meses, tiene que presentarla. La única forma de que no presente declaración jurada es que, entre el cese y el nuevo cargo o la candidatura, hayan pasado dentro de los 30 días. Dentro de los 30 días no es necesario, pasados 31 días, ya es necesario. Pero me queda la duda, ¿la norma entonces establece que cualquier persona que quiera presentarse un cargo público debe presentar la declaración jurada antes de candidatearse? No, los que se presentan, sí, los candidatos, sí, candidatos a intendentes, candidatos a... Pero eso, el hecho de no presentarla antes a estar en carrera, ¿no lo dejaría inhabilitado a estar en carrera? Sí, eso es lo que establecería. ¿Pero él estuvo en carrera inhabilitado entonces? No, porque él presentó la declaración jurada. Incompleto, claro. Claro, él no es como los omisos que pueden, en la página de la JUTEP, ustedes van a ver un listado de omisos. Esos omisos son, o no presentaron ninguna, que es difícil, o en todo ese periodo que están en la función pública, alguna no presentaron. Distinto Sartori, Sartori, si no Sartori hubiera sido omiso de entrada. Entonces, él presentó la declaración jurada y a raíz de una denuncia, porque volvemos a decir, como siempre les dije desde que estoy acá, la falta de personal hace que la JUTEP no pueda investigar. Esto es a través de una denuncia, al publicarse la declaración jurada de Sartori, alguien denunció de que no iba a presentarlo de la cónyuge. Y ahí es que se inicia. En esta situación pueden haber los que están publicados, los que están en la bóveda, y antes del 2020, que no se publicaba más que el presidente y vicepresidente, los que estaban en la bóveda. Perdón, me tengo una duda solo respecto a ese punto. ¿No sería más adecuado estipular que se tiene que presentar de manera completa, porque si no está inhabilitado y se resuelve esta discusión estéril? Y lo que pasa es que la ley establece eso. Entonces, en realidad, si la JUTEP contara con personal para controlar en el momento que presentan las declaraciones juradas, decir, bueno, esto está incompleto, no se puede aceptar, sería lo perfecto. Hoy por hoy lo que se hace la JUTEP a falta de personal es recibirlas, no es que están aceptadas, sino que se le da una constancia de recepción y se publica, o se guarda las que son privadas. Usted lo ha dicho, hay muchos omisos, y es una de las cosas que dice Sartori, hay 800 omisos y se la agarran conmigo. No, lo que pasa es que eso es lo que decía recién, los omisos que están publicados son que presentaron y en algún momento no presentaron alguna de todas estas declaraciones juradas que deben de presentar. Ninguno de los que están al día de hoy omisos, tienen la calidad de omisos como podría llegar a tener la Sartori, si por la presentación de la declaración jurada incompleta. No tenemos forma de ver las declaraciones juradas si están completas o no, por eso digo, en la misma situación de Sartori puede estar cualquiera de que ustedes ven publicados. Pero no es más grave estar omiso a todo que hoy lo mismo, en definitiva. Lo que pasa es que no son omisos a todos los que están publicados, tienen calidad de omisos. Si se fijan, cuando aparecen los omisos, es como una foto en ese momento. A veces son omisos en una fecha y la presentan a los dos días, pero ahí ya quedó esa foto. Hasta la nueva publicación siguen estando omisos porque hay que hacer una nueva declaración de omisos cuatrimestral. ¿Y ustedes saben quién está omiso verdaderamente hoy? Sí, en el momento la parte de declaración jurada es la que tiene ese control, pero se publicó en cada caso. ¿Y hay sanciones en curso para esas personas, esos omisos? Nosotros lo que hacemos es notificar al organismo a través de un oficio manifestándole que ya es omiso y que se debe cumplir con la ley. Por lo tanto, le deben retener el 50% del sueldo. Para cerrar el caso Sartori respecto a cómo sigue para adelante. O sea, lo que seguramente ocurrió con Sartori cuando fue candidato fue que presentó una declaración jurada incompleta. Como no se revisa, nadie ha sido cuenta. En determinado momento, cuando asumió, se publicaron, se hicieron públicas. Alguien hizo la denuncia, a partir de ahí se vio que faltaba la declaración jurada de su esposa. Lo que va a pasar ahora, probablemente si él no cambia su posición, es que va a cumplirse toda esta instancia y él no va a presentar, o suponiendo que no presente la declaración jurada de su cónyuge, se podría llegar a dar la misma situación. Él puede intentar volver a ser candidato, pero como la JUTEP no revisa las declaraciones juradas, él podría llegar nuevamente a asumir en la misma situación que asumió la vez pasada. Pero ahora hay un antecedente, ¿no? En este caso ya hay una denuncia y ahí ya hay una investigación en el caso de él por justamente no estar completa. O sea que en este caso sí se va a revisar las declaraciones que él presenta para adelante. Porque ya hay un tema de que está incompleta. Pasaría con cualquiera que hubiera una denuncia, es lo que digo. La JUTEP debería hacer todo esto todo el tiempo con todas las declaraciones juradas, que es en el momento que se presentan. Yo no sé si están publicadas, pero hubo momentos que se recibían declaraciones juradas que no estaban firmadas. Entonces una declaración jurada sin firma no es una declaración jurada. Otro argumento de Sartori es que como él tiene separación de bienes con su esposa, él no estaría obligado a exigirle que a ella haga la declaración jurada. ¿Hay margen para una doble interpretación de la norma en este punto? Lo que pasa es que la norma es clara. El artículo 16, cuando hace referencia a la omisión, no, perdón, el 12, cuando hace referencia a lo que debe constar en la declaración jurada del obligado, que el obligado en este caso es él, refiere específicamente a su cónyuge o concubino. Hasta también incluye a las personas sometidas a su patria potestad, tutela o curatela. No dice, si dijera coma, excepto separado de bienes, no habría ningún inconveniente. Si quieren modificar la ley es un tema del Parlamento. Pero hoy por hoy que dice cónyuge y concubino, no nos queda otra opción que es. ¿Qué pasa con los porcentajes de declaraciones juradas que están obligados a abrir por ley? No, imposible. Como les comentaba, a partir del 2020, la ley 17.060 es del año 98. Sufrió una modificación en septiembre de 2020 para empezar a regir en marzo del 2020. A partir de esa modificación, la JUTEP, antes, como les comentaba, publicaba solo la declaración jurada de presidente y vicepresidente, lo que no tenía ningún problema porque ingresaban cada dos años y egresaban normalmente juntos. Ahora son más de 800 declaraciones juradas que se publican que no ingresan ni ingresan al mismo tiempo. Es constantemente el movimiento. Eso implica que ya tenemos que tener más personas solo para eso, de las pocas. Antes del 2020 eran 17, ahora son 11. También a partir del 2 de marzo de 2020 se abrió el portal de denuncias en la JUTEP, que eso hizo que las denuncias fueran muchísimo más que lo que se hacía antes. Por ejemplo, las denuncias en el 2019 fueron 22, en el 2022, 46, y hasta agosto del 2023 las denuncias son 52. ¿Esos no son todos casos de alta exposición pública? No, no, nosotros nos llevan denuncias de todo tipo. ¿Y esos casos han tenido algún tipo de derivación? Sí, nosotros estudiamos los expedientes. Algunas son denuncias en que en realidad no están vinculadas directamente con lo que es las funciones o los cometidos de la JUTEP, pero lo que hacemos es igual mandar un oficio al organismo para que tenga noticia de que hay esa denuncia a ver qué posiciones toma. La situación es muy... Frustrante. Ahí está. Lo puso usted la palabra, ¿no? Usted hablaba, antes había 17, ahora hay 11, no sé si fueron retiros o también hay algún pase en comisión. Jubilaciones, pases en comisión que estaban antes y que volvieron a su lugar de origen. ¿Y no les dieron más pases en comisión o no pidieron...? Tenemos 10 pases en comisión para poder usufructuar, pero el tema es que la JUTEP no es atractiva, no hay carrera funcional, no tiene reestructura, por eso lo estamos pidiendo ahora también. O sea, nadie quiere ir. Es el que quiere ir solamente si le sirve trabajar 6 horas, porque el horario son 6 horas. Y hemos intentado, por lo menos desde que estoy yo, he intentado, he buscado, y bueno, hay dos personas posibles que estamos viendo, pero bueno, hay que hacer todo el trámite. ¿Qué es lo que más la frustra? Que uno, como abogado, lee todos los cometidos que tiene la JUTEP nacional e internacional y querés hacer, querés hacer, querés hacer, y ves que no llegás. Entonces, mismo cuando la prensa te pide, vi este caso y este caso, yo me encantaría poder dedicarme solo a estar con eso, pero es imposible porque es tanto el trabajo y tan poca gente. O sea, en la JUTEP nadie se puede ni enfermar, ni si piden licencia, hay sectores que ya no podemos asomar porque es uno. Me genera una duda el tema del control de las declaraciones juradas porque, como tú decís, es inviable por falta de personal. Me imagino que entonces también es inviable cuando llega la declaración chequear que la información que está allí presentada sea real. Claro. Yo tengo que hacer declaración, pongo lo que quiero, listo. Claro, puede pasar. O sea, la ventaja del momento que se publica es que, bueno, hay un control, una ayuda que nos dan los ciudadanos, los periodistas, todos los que ven las declaraciones juradas, ¿no? Pero en los que están en la bóveda, puede haber un sobre, porque eso no se abre, como viene en el sobre, puede haber un sobre vacío. No tenemos idea de qué puede haber. Por eso esa obligación, que también es a partir del 2020, de abrir un 5% anual en forma aleatoria, que un 5% son como más de, no sé, pero son 175, 174.000, son las que tenemos porque hay que guardarlas durante 10 años, las declaraciones juradas en la bóveda. En torno a 8.000. O sea, es imposible. ¿Se han encontrado alguna vacía al abrir el otro día? No, no, la forma de, las posibilidades de abrir las declaraciones juradas es cuando lo pide el interesado, cuando la JUTEP por algún motivo fundado, alguna investigación y funda, fundamenta para poder abrir la declaración jurada, el sobre donde está la declaración jurada, y si no, cuando lo pide la justicia. Y nos pasó hace, es que las aleatorias no podemos porque no tenemos gente. No se está cumpliendo con eso. En el 2020 no. Como yo digo, a partir del 2020, o sea, en septiembre de 2019, dictaminaron una ley muy buena porque transparentó más, porque antes no tenías el... Lo de Sartori no hubiese saltado, por ejemplo. No, porque estaba, por eso digo, antes del 2020 capaz que había más casos Sartori, pero está en una bóveda guardados. Tampoco estaba esa obligación del 5% antes del 2020. Entonces, era guardar y publicar solo presidente y vicepresidente. Ahora, hablando de esta situación frustrante de la JUTEP, la cual parece que, en definitiva, tenemos una institucionalidad adecuada, una ley bárbara, pero no hay músculo para poder llevar adelante los cometidos. Se da la paradoja de que, si no me equivoco, fue la rendición de cuentas pasadas, se le votó tres abogados, un contador, no tenía ni siquiera las capacidades de armar ustedes el llamado, tuvieron que pedirle ayuda a la Oficina Nacional del Servicio Civil. ¿Qué respuesta obtiene del sistema político respecto a eso? Usted llega a partir, por ejemplo, de un contacto con Cabildo Abierto. Cabildo Abierto está presionando la rendición de cuentas por algunos temas presupuestales. No ha aparecido, por lo pronto, la JUTEP como una de esas prioridades. Por supuesto que tampoco por parte del resto del sistema político. Entonces, ¿cuál es la lectura, usted, de por qué la ponen en el lugar que la ponen, en un lugar donde, en definitiva, nadie le está dando las capacidades para que pueda funcionar? Creo que no solamente la JUTEP. Me ha pasado que me reuní por distintos motivos con la Senaclav, me reuní con el fiscal Gómez, y todos nos sentimos, yo digo, vamos a ser un psicólogo común, porque Gómez dice, tengo expedientes de 2018, no tengo gente, y decís, te sentís como frustrado, es como un grupo de todos frustrados, porque tenemos que cumplir cosas y nos faltan recursos humanos. Pero tenemos entonces la... Hay que ver el sistema político qué es lo que quiere con todos los organismos de control, ¿no? Eso es un tema del sistema político. Tenemos la maqueta de un Estado democrático que controla y cumple sus funciones y es una cáscara vacía, es una fachada que atrás no tiene nada. No puedo hablar por todo el mundo. Yo creo que no es que no tenga nada. Lo que tiene la JUTEP es que funciona muy lento. No es que la JUTEP no funciona, ahí cerraríamos las puertas y ya funciona. Pasan estos casos, ha pasado... Hay muchos dictámenes de la JUTEP que están publicados desde antes, y en el 2020 también hay varios de interés para la opinión pública. Pero se trabaja muy lento y no se puede cumplir con todo. O sea, nosotros cumplimos a través de denuncias. No cumplimos si no es a través de denuncias porque no tenemos gente. Cuando tendríamos que, como les dije hoy, viene una declaración jurada ya del momento a ver qué tiene... No, mire, esta no está completa, no. Y también controlar las que tenemos en la bóveda, que yo llamo a eso, que podemos tener elefantes blancos ahí adentro y no hay forma de investigarlos. ¿Tienen identificado cuál es el porcentaje de resultados que logran concretar en relación a los objetivos que tienen estipulados? No, yo desde que estoy ahora en febrero de este año, 2023, la verdad que el tema de porcentajes no. Pero perdón que no le contesté tampoco a lo suyo, que a raíz del Poder Judicial nos pidió abrir una declaración jurada de una persona investigada, y cuando abrimos la declaración jurada, esa persona tenía tres declaraciones, una estaba completa, las otras dos eran la primer carilla, sin firma ni nada, la primer carilla del formulario. Eso lo vimos porque el Poder Judicial está investigando a esa persona, entonces... Ese era como en blanco, digamos. Ese, bueno, ahora ya que un expediente para investigar... ¿Una persona del sistema político? No, no, no. Ahora aprovecho eso para volver al caso Sartori, porque la investigación sobre el caso Sartori en realidad es más amplia que la declaración jurada de su cónyuge, también implica algunas inconsistencias en la propia declaración jurada del senador, se habla de un crecimiento patrimonial que no se explica por los ingresos que declara, eso por la cantidad de empresas que tiene, también que hay algunas empresas que figuran en determinados registros internacionales que no están dentro de la declaración jurada que él presentó, ¿ahí qué pasa? ¿Cuáles son los efectos de, o sí, las consecuencias de presentar una declaración jurada mal presentada? Ya no porque falte información relativa a su cónyuge, sino porque la declaración jurada está mal. Claro, allí también surgió a raíz de una denuncia, ese tema particular, y la vocal presentó ese estudio de las empresas, hizo una investigación de las empresas que considera que no están incluidas en la declaración jurada, y también eso del incremento del patrimonio al comparar una declaración jurada con la otra. Ahora está en el área de asesoría jurídica, después cuando venga de asesoría jurídica, el directorio va a tener que decidir qué hacer, pero obviamente primero siempre se le va a dar vista al interesado para que le senté sus descargos, como debe ser con toda la normativa. Ahí, pero ¿cuáles son las consecuencias posibles de confirmarse todo eso? Bueno, en el supuesto caso de que se confirmara... Sí, hipotéticamente, saquemos los de Sartori, pensemos en las declaraciones juradas mal presentadas. Bueno, allí hay una declaración jurada que no cumple con lo que establece la ley, ¿no? Entonces, o es una declaración jurada falsa, bueno, hay que ver, todo depende de lo que surge después de ese estudio y que él pueda presentar su descargo, capaz que él tiene para explicar eso, ¿no? Toda la línea argumentativa que ha llevado Sartori, ¿qué opinión le merece? Yo no puedo meter ninguna opinión política. No política, pero desde el punto de vista legal y reglamentario. Yo siempre digo que lo que hay que cumplir es con la ley. Si el sistema político considera que esto es exigir mucho, bueno, deberían de plantear una modificación de la ley. Pero hay países en el que piden hasta la declaración jurada del hijo mayor de edad, por un tema de por dónde puede... Por dónde está. Y no solo eso, yo también planteo este tema que le hemos hablado con el directorio. También está el conflicto de intereses. A veces no solo corrupción. A veces un legislador, no sabes, el legislador presenta proyectos, ¿no? Si la cónyuge es dueña de, no sé, de la fábrica que hace estas tacitas, y el legislador presenta un proyecto de ley que quiere exonerar a las fábricas que hacen esas tacitas, ahí hay un conflicto de interés. Si no supiéramos que la cónyuge tiene esa fábrica, ¿cómo hacemos? Entonces, hay muchos temas que están vinculados a eso. Y los antecedentes de la ley 17.060 son excelentes, porque allí se había formado una comisión dos años antes, en el 96, que estudió todo el tema internacional y nacional, por qué se limita estos derechos individuales, porque hay un límite por un fin último, que es el interés general. Y es eso, es poder controlar a determinados funcionarios públicos que están, no solamente son legisladores, hay ordenadores de gastos, que no son conocidos públicos, pero son los que firman los gastos. Entonces, también están en eso. Toda esta conversación, y todo lo que, las falencias y las deficiencias, y esta frustración de la que tú hablabas recién, también me llega a preguntarme las declaraciones que aparecen, sacamos de la de Sartori, porque no sabemos esto, pero cualquier declaración que aparezca con información parcial o con información irreal, ¿esa persona no incurre, por ejemplo, en un delito de falso testimonio, por ejemplo, o sea, que pueda derivar en cosas realmente graves? Claro, sí, sí, pero hasta que hay que estudiar cada declaración jurada. Pero en el caso de encontrarse eso, va a la justicia. Claro, ahí ya directamente, si hay un tema relacionado con algo penal, o cuando ahí se considera que hay corrupción, la JUTEP no puede ingresar. Allí lo pasa directamente a fiscalía. La JUTEP lo que puede ingresar hasta el dictamen es cuando hay una violación al código de ética. Cuando hay temas de corrupción, ahí lo que tiene que hacer es mandarlo a la justicia. ¿Y alguna vez encontraron alguna situación así? Yo estoy ahora desde febrero, y no, por ahora, desde que estoy yo, no, no. Pero para que vean también el estado de frustración, en estos siete meses que estoy, me tocó actuar en temas internacionales, la mayoría lo hago por Zoom, pero hay algunos que tuve que ir a dos presenciales, porque obligan los organismos. Y en Paraguay, el organismo que es parecido a la JUTEP, tiene 100 funcionarios. Yo le decía, no pido 100, cuando yo decía que teníamos 11, y lo dije en todos los medios, me decía, ¿y cómo hacen ustedes? Porque estaba Brasil, Argentina, Paraguay, Chile, Sudamérica casi todos, y casi todos los que son estilo JUTEP, y Uruguay era el que tenía menos, 11. Eso me llamó mucho la atención, la escuchaba en otras entrevistas hablar justamente de los compromisos internacionales que tiene la JUTEP con instituciones análogas en otros países. Usted comentaba, tuvieron que ir a evaluar a Belice, por ejemplo. Exacto. Lo que me llama la atención es que la JUTEP no pueda cumplir con sus cometidos dentro del territorio y sí tenga que ir afuera, por ejemplo, a evaluar organizaciones que hacen lo mismo cuando está omisa en sus propias funciones. Sí, no es que esté muy omisa, la JUTEP las cumple, pero va muy lento. Eso quiero aclarar, no es omiso, es muy lento. Respecto a, por ejemplo, el 5% de esta luz, ¿no? Sí, exacto. Pero lo que pasa es que lo que se evalúa es que los otros países cumplan con los convenios internacionales firmados en contra de la corrupción. Entonces lo que uno hace es estudiar todos esos convenios, va al país que se examina, y ahí se tiene varias reuniones, bueno, para la MESICIC también, que es la OEA, y se tiene varias reuniones con representantes de esos países y se le va consultando y preguntando cómo hacen esto, cómo hacen aquello, y en realidad lo que uno experimenta acá y sabe la ley que tiene acá es lo que trata de ver si lo tienen o no allá o qué tienen mejor o no. Y simplemente después se hacen observaciones si hay algo a modificar. Le pasó a Uruguay, cuando yo ingresé a la semana, tuvimos que defender el informe que habían hecho en el periodo anterior de Uruguay respecto a MESICIC. ¿Y? ¿Salvamos? Sí, por lo menos algunas observaciones levantamos, y sí, sí, por ahora no, el informe final todavía no está, ¿no? Lo que pasa es que mostramos la ley, es muy linda, pero después, como dice Nico, hay cosas que no las cumplimos. Nosotros legalmente estamos cubiertos porque tenemos una normativa muy buena. Después, el tema de que... Es un saludo a la bandera, ¿no? Y ahí colegas de otros países consiguen cumplir más metas con 100 funcionarios o también son deficientes en ese sentido. Con respeto a la palabra, digo. Sí, sí. Yo creo que consiguen más el tema de investigación, consiguen más el tema de... Que lo establece también la norma, le obliga a la JUTEP, el crear normas, porque están más en contacto con muchos organismos de este tipo y presentan más proyectos, presentan más normativa, porque la corrupción y todo lo que tiene que ver con corrupción y ética evoluciona muy rápido, ¿no? Entonces, están como más al día en todos esos temas. Por ejemplo, cuando fuimos ahí a Colombia, se habla mucho del beneficiario final en las compras del Estado. Fue un curso de compras del Estado, la corrupción en las compras del Estado, que es uno de los lugares en donde dicen que hay más corrupción, ¿no? Las compras estatales. Y en casi todos los países hay un registro de beneficiarios finales. Entonces, en cada compra uno sabe cuál es, a pesar de ser esta empresa, sabés quién es el último que se beneficia con esa compra. Pero hay ley, hay toda una normativa, que bueno, nos quedamos en contacto para ver, ya nos pasaron modelos de esas leyes y todo, pero nos falta tiempo para poder tener todo eso, que sería magnífico. No, incluso cosas que estudia la JUTEP, pueden ser actitudes alejadas de la ética, pero legales. Ah, claro, sí, sí, eso sí. Y el hecho de poder ir avanzando en estas investigaciones permitiría también actualizar toda la parte legal. Exacto. Que escapan estas, que se perforan de alguna manera. Sí, sí. ¿La situación de la JUTEP empeoró respecto al periodo anterior? ¿El antes del 2020? Sí, la gestión de Gil y de Ibarra. Y lo que pasa es que en la gestión de Gil, como le decía, había 17 funcionarios, 17 funcionarios, con tres abogados, o sea, hay una. Después publicaban, presidente y vicepresidente, todas las demás declaraciones juradas estaban guardadas en la bóveda. No había, no tenía que investigar, solamente eran los casos que salían públicamente o habían denuncias, pero las denuncias eran presenciales o por mail, ahora es presencial por mail, o por el portal. El portal de la JUTEP para denuncias incrementó, ya se dan cuenta, había 22, en el 2019 fueron 22 denuncias y hasta agosto del 2023 fueron 52, en lo que va de este, o sea, hasta agosto, ¿no? ¿Qué pasa? El portal hizo que uno no tiene que ir, no tiene que mandar al mail, acá entras, son anónimas o nominadas y desde tu celular ya mandás toda la denuncia. A mí la especie de conclusión que me queda después de toda esta charla es que a los funcionarios públicos que toman decisiones no les gusta que los controlen y chau, no hay otra explicación, no les dan presupuesto, no les dan funcionarios, a quienes tienen que controlarlos a ellos y estoy hablando en general del cuerpo legislativo. Yo creo que eso se debió tener en cuenta en septiembre de 2019 cuando se dictó, se modificó esta ley. Quizás antes no había problema porque no tenía, tenían trabajo obviamente la JUTEP, pero no se había incrementado tanto lo que tenía que hacer la JUTEP. Entonces, desde el momento que yo incremento las competencias de un organismo tengo que fijarme cómo está ese organismo para que yo le pueda dar 10 funciones más. Entonces, ahí es donde yo digo no miren la JUTEP sino miren el sistema político qué es lo que quiere hacer con todos estos organismos. Hacemos leyes muy buenas porque esta ley es muy buena y la modificación a partir del 2020 es muy buena. Leyes muy buenas sin recursos que es lo mismo que la JUTEP. Pero, exacto, lo bueno que veo yo es esa transparencia de publicar tantas declaraciones juradas. Porque otros hacen el trabajo que la JUTEP no puede hacer. Imagínense que antes del 2020 estaban en la bóveda. O sea, ni sabemos si antes del 2020 había muchos en estas situaciones. ¿Se le ha pasado por la cabeza renunciar a partir de esta situación que ha definido como frustrante tantas veces a lo largo de la entrevista? A veces uno siente que, como dicen los jóvenes, remasen en un en un tarde de leche, ¿no? Bueno, uno se siente así. Pero, bueno, yo vengo del ámbito privado y después me tocó asesorar al Ministro del Ministro sobre el Público dentro del 12 de marzo del 2020 al Ministerio y el 13 se decreta la pandemia. Entonces, a veces digo, capaz que soy yo que donde entro es todo más complicado y son retos. Yo creo que teniendo siete meses ya no me puedo dar por vencida y por eso es que hablo y trato de pedir todo lo que se pide para la JUTEP, ¿no? Es un año complicado porque es un año electoral que nos limitan muchas cosas el año que viene. Entonces, por ejemplo, a partir de 90 días antes del acto eleccionario la JUTEP no puede recibir denuncias vinculadas con los candidatos. Eso establecido en la ley también. ¿Y ha conversado de esto con Manini? Usted dice, no miren a la JUTEP, miren al sistema político. Él es, o Cabildo es su vaso comunicante con el sistema político. ¿Han hablado de esto para poner el tema con más fuerza arriba de la mesa? Yo no directamente con Manini, pero sí con la persona con que tengo más contacto en Cabildo, sí le he manifestado esta situación. Es una persona que fue la que me recomendó para ingresar a la JUTEP porque vio cómo trabajaba en el Ministerio de Salud Pública. Gabriela Adirongo, Presidenta de la JUTEP, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Gracias. Ahora cuando son las 9 y 34 vamos a...